¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo el peor error de Spider-Man. ¡Disfrutenme! Bueno gente, esta historia tiene mucho que ver con el cómic de Civil War, así que si aún no leyeron el cómic o no vieron el video en el que yo cuento la historia, aquí les dejo el link para que lo vean y después vean este video. Luego de que Spider-Man, durante los sucesos de la guerra civil, estando bajo la influencia y manipulación de Tony Stark, haya revelado ante las cámaras y el mundo su identidad secreta, Peter Parker comprendió su error y se unió al bando del Capitán América. Pero lo que él no sabía en ese momento era que ese error le iba a costar caro y quizás era el más grande que había cometido en toda su vida, ya que ahora todos sus enemigos sabían quién era y dónde encontrarlo. Y ya había quien estaba a punto de aprovechar esa gran desventaja a su favor. Pero la inocencia e ingenuidad de Peter, característica de un joven con poca experiencia, hacía que éste no notara que un plan siniestro se estaba gestando contra él y su familia. Y mientras la araña estaba en su casa con su querida tía May y su esposa Mary Jane, en un edificio cercano, esperando, había un francotirador. Este sicario estaba contratado por el jefe del crimen organizado, Kingpin, quien odiaba con el alma a Spider-Man. Y su objetivo no era Parker, sino lo que él quizás más amaba, su esposa. De repente, sus sentidos arámidos se ponen en alerta. Su primer instinto, proteger a su esposa. La bala pasa cerca, pero no da en el blanco. Y al Peter levantarse y estar a punto de ir a buscar al maldito que disparó el arma, se da cuenta de algo que lo deja helado. La bala alcanzó a su tía May. Por supuesto, en ese momento, tanto él como Mary Jane se olvidan de todo, y solo piensan en llevar a May a un hospital. Una vez en la sala de emergencias, los médicos ven a May y la internan inmediatamente, mientras Peter salía a toda velocidad a buscar a los responsables de lo que le pasó a su tía. Pero era tan la ira y la rabia que tenía en su interior, que volvió a usar su traje de Spider-Man negro para expresar lo oscuro de su corazón en esos momentos. Fue entonces que la araña comenzó una campaña de golpes e intimidación a criminales e investigación, hasta encontrar al que apretó el gatillo. Y una vez lo tuvo en sus manos, aparte de darle una terrible paliza, lo que quería era sacar la información. Y aunque el maleante no cedió fácilmente, al final confesó quién fue quien lo contrató. Inmediatamente Spider-Man fue a buscar a Kimping, quien ya lo esperaba con muchas ansias de destruirlo y una sonrisa en el rostro. Al llegar al lugar, Parker se da cuenta de que el calvo gigantesco lo estaba esperando. Y una vez que cruzaron palabras, la ira de Parker, la rabia y la sed de venganza que sintió al ver la alegría que tenía Kimping por haberlo hecho sufrir tanto, se desataron. Y a pesar de que en el pasado este gigante calvo había logrado golpear, derrotar y masacrar de una manera salvaje a la araña, esta vez las cosas fueron diferentes. Ya que Parker propinó una paliza descomunal a Kimping, dejándolo humillado y sangrando en el piso. Y advirtiéndole que si otra vez vuelve a meterse con su familia, lo matará. Peter regresa al hospital para encontrarse con una horrible realidad. Los médicos habían determinado que a su tía no le quedaba mucho tiempo. Peter estaba devastado. Tenía una tristeza profunda y Mary Jane también. Y mientras ellos sufrían, en las sombras había alguien que se frotaba las manos, que estaba planeando usar la situación para llevarse un logro personal consigo. El demonio Mephisto había puesto su ojo sobre la tía May y Peter. Él se le apareció a Peter y le ofreció un trato. Ese trato era salvar a tía May a cambio de un precio bastante alto. El precio era que la relación y el amor de Peter con Mary Jane desapareciera. Como si jamás hubiese existido. Como si nunca se hubiesen conocido. Y le dio sólo 24 horas para pensar y decidirlo. Peter corre a contarle lo que el demonio le ofreció a su esposa. Y después de una larga noche de debatir, pensar y llorar, ella decide sacrificar su relación con tal de que su esposo recupere a su amada tía. Y con el corazón destruido Peter acepta, ya que cree que él merece sufrir por haberle causado eso a su tía. Y si el precio para enmendar su error es perder al amor de su vida, tendrá que hacerlo. Y en ese preciso momento, Mephisto se hace presente. Y les pregunta si ya tomaron la decisión. Y con mucho pesar, Mary Jane le dice que sí. Pero como condición, Mary Jane le pide al demonio que también, aparte de hacer que la tía May sobreviva, también quiere que le dé una oportunidad a Peter de ser feliz en su nueva vida sin ella. El demonio accede y procede a hacer el conjuro en el que borrará toda la realidad en la que ellos fueron marido y mujer. Pero Mephisto, no feliz con eso, les muestra una imagen de una niña. Y les dice que esa niña era la hija que ellos hubiesen tenido si hubiesen seguido juntos. Y lo hace únicamente para ver la cara de sufrimiento y dolor en ambos. Y así, con una risa diabólica, termina su hechizo y la realidad se reinicia. Todos sus recuerdos, todo su amor, todo lo que vivieron juntos, todas sus aventuras y vivencias, se borran y quedan en el olvido. Peter jamás sabrá que alguna vez logró conquistar al amor de su vida y casarse con ella. Jamás sabrá que la mujer especial de su vida sí existió, pero su error los separó. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Si quieren leer el cómic original, es el cómic Amazing Spider-Man Civil War. No olviden dejar sus comentarios, dar like al vídeo, visitarme en Facebook y Twitter, suscribirse al canal por favor, eso me va a ayudar muchísimo. Y hasta pronto.